...devantada en la provincia, para él, ¿no? Que no le perdió gran cosa, más que nada, creen muchos, creo yo, que más operó la traición que otra cosa. Él seguramente dice algo distinto, da otra explicación, pero yo en eso soy terminal y terminante. Traición, funcionó perfectamente la agrupación de Santiago Gaitán, Lealtad para la Traición. Por los resultados, hoy hay algunos que quieren entrar a la justicia, otros que están deprimidos, otros que en la elección del colegio para el juicio por jurado, creo que es, votaron juntos por el cambio. Hubo lo que fuera el voto hoy de casi mil y pocos abogados, que terminaron ganando los abogados peronistas, pero el abogado de Callejero, que fue a votar, los cabezanos no fueron, salvo Julio Rodríguez y creo que Rosario fueron a votar. Después los otros no, no es importable, le importa, claro, conchabarse con el que viene, es lo que pasa, es lo que... y los abogados peronistas y un voto de amigos fue, donde le ganaron a la lista de Cecilia Goyeneche en la provincia 920 a 200 y pico, y acá en Paraná un escándalo, creo que 90 a 25. Es importante, y son todos peronistas, le ganaron a Franja Morada, le ganaron a todos juntos por el cambio. Entonces yo cuando veo, te veo a vos que perdiste la provincia, aunque quieran disfrazarlo de otra cosa, y yo no entiendo esto. Mirá que tenemos muchas elecciones encima, más ya no llegó porque le faltó una semana, más o menos así fue. Otros me llegaron, también, porque pasaron esas cosas que no deben pasar en política. Los enojos, las internas, etc., el dedo, todas esas cosas influyen. El que quedó afuera, el enojado, todo, en el peronismo no hay que enojarse porque el peronismo a la corta o a la larga te reivindica. Lo sabemos, ojalá tenga al menos una elección más para demostrarle que no es tanto como dicen y que hay posibilidad de revertir esto. ¿Cómo te va, Beto? Muy bien, Rubén, gracias por invitarme. No andás depresivo, ¿no? No. No, porque si no yo me levanto. Yo más optimismo que yo no tiene nadie. No, y agradecido, porque la verdad que los vecinos y vecinas de Paraná nos apoyaron contundentemente, creo que valorizando en gran parte la gestión, la transformación que hicimos en la ciudad de Paraná. Una gran elección con muchísimas diferencias, pero bueno, hicimos todo el esfuerzo, esa la tranquilidad que tenemos, que se hizo todo, todo, todo el esfuerzo y no alcanzó. Pero bueno, la tranquilidad de haber hecho todo el esfuerzo, todo el sacrificio, tanto quienes hablan como también Claudia Monjo. Y cada uno de nuestros candidatos en cada localidad, y bueno, se perdió por dos puntos, que tampoco es un número significante, así que también estoy agradecido a muchos entrerrianos que nos acompañaron y confiaron con nosotros. Lo que más duele es el gol con la mano. Y bueno, pero la democracia es así. Dijo ese Carlos Haya, lo que duele es el gol con la mano, Rubén. O si para cobrarte un penal que pasé en la Miracán. Claro, exactamente. ¿Y el futuro? Bueno, hoy yo estoy trabajando. ¿Hay futuro o no hay futuro? Pero sí, claro que sí. Siempre hay futuro, siempre hay futuro. Hoy estoy en la etapa final de nuestra gestión, trabajando como todos los días. Se pudieron ver las lluvias, de qué manera el municipio reacciona, sigue manteniéndose la conducción, se prestan los servicios de manera totalmente normal. A veces pasa que después de las elecciones todo agarra para otro lado. Nosotros mantenemos la conducción, está muy ordenado el municipio, hemos presentado ya el proyecto de presupuesto, un presupuesto muy importante porque se ha logrado mucha eficiencia, más o menos son 95 mil millones de pesos, un número muy importante para continuar las obras que hoy están en ejecución y también para que la gestión próxima pueda hacer muchísimas obras de mantenimiento y nuevas obras en la ciudad de Paraná. Y bueno, poniendo toda la energía para el 19 de noviembre, confiando que trabajando todos juntos, Sergio Massa va a ser el presidente de los argentinos. Ahora, ¿ganará Massa? Bueno, el otro es un salto al vacío. O sea, esta es la pregunta a vos, yo estoy convencido que sí. A ver, una de esas es no, pero a ver, no creo que con todo lo que ha pasado y lo que han dicho, aunque la gente no se lleva por los dichos. No, la otra propuesta es un salto al vacío. Yo creo que va a ser determinante lo que ocurra en estas dos semanas, de qué manera se logra una comunicación, que esa comunicación sea receptada también por la gente. también es importante el trabajo de los militantes, de los compañeros, para que se logre esa conexión entre lo que a veces se dice en un discurso que está muy acartonado, que se dice en frases que todos lo repetimos, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero no logramos transmitir nada, no logramos conectar con las personas de lo que está sufriendo, de lo que está pasando, y a veces se dicen cosas que no se logran entender y bueno, no se tiene tanta claridad de la importancia que tiene esta elección. Claramente lo de Millet es un salto al vacío, lo otro es una oportunidad, la Argentina que viene siempre, la economía tiene ciclos, la economía que viene y la Argentina que viene va a ser mucho mejor, hoy estamos pasando esta turbulencia, la discusión es si esa Argentina que viene es para todos los argentinos. Necesitamos un presidente con perspectiva y mirada federal para desarrollar toda la Argentina, ese Sergio Massa lo ha demostrado, una situación muy complicada, con alta inflación, con problemas, con restricción externa, con falta de dólares, bueno, bueno, siempre apostando y acompañando y defendiendo a los trabajadores. Es una elección bastante compleja porque mucha gente plantea un cambio, pero a veces no se logra entender que a veces ese cambio puede ser peor. Ya el cambio es viejo, dijo Durán Barba. El cambio es viejo, no transmite nada y bueno, es una elección sumamente compleja y sostengo también, se va a mi criterio definir la última semana en función de lo que logren transmitir cada uno de los candidatos y de qué manera la gente pueda recepcionar ese mensaje. Claro, pero esto no es una cuestión de candidatos solos, sino de toda la dirigencia. Bueno, la dirigencia tiene un papel fundamental. Yo creo que mandó un mensaje muy especial, yo en broma decía, mirá, se juntaron el club de los perdedores, el otro día en el CPC, aunque se enoja alguno, sí, y bueno, un equipo de autoayuda, no sé, pero cuál va a ser el mensaje del ir casa por casa nuevamente, cuando hay dirigentes que están deprimidos, ¿escuchó? Deprimidos. Pero también hay una oportunidad. Jugaron mal y ahora se la tienen que bancar. Es la realidad. Pero así es la vida. Hay dificultades, hay contingencia, hay que dejar ir lo que no se puede manejar y hay que ir hacia adelante sabiendo que los dirigentes tenemos una gran responsabilidad, todos en nuestra medida. Pero bueno, seguramente, Rubén, después del 19 va a venir un proceso de autocrítica, a ver de dónde fallamos, cuáles fueron los inconvenientes, por qué se perdió. Y hoy la energía hay que ponerla hasta el 19 y hacer la tarea del militante, ¿no? Esto que es la conexión de un mensaje para que la gente le llegue perfectamente claro y de parámetro. Quería que sea la autocrítica de ahora y la de 2015. Que todavía está en deuda. Ahí está en deuda. Vos recién dabas en la tecla, Beto, respecto de lo que es la militancia, porque más allá de los humores de los dirigentes, también la militancia necesita una motivación que lo conduzcan, que le bajen línea, ver cómo se trabaja en torno a esto. ¿Lo ves, lo observás, lo están trabajando? ¿Seguramente se va a reforzar en las próximas semanas? Se tiene que reforzar. Se tiene que reforzar y mucho en cada una de las localidades. Estamos muy activos, diríamos, porque hemos pasado un proceso eleccionario de generales hace muy poco tiempo, entonces está todo muy activo y hay como mucha gana de participar. También hay que tener en cuenta que esta campaña va a ser una campaña prácticamente de repartir las boletas y una fiscalización. No va a haber muchos actos, no va a haber otro tipo de las situaciones tradicionales, pero bueno, el mano a mano, el transmitir, diríamos, los conceptos de manera clara, es fundamental. Pero los ballotage son particularmente complejos y es muy significativo lo que transmitan los candidatos, porque la gente está muy expectante, sobre todo cuando haya esta exposición que se va a dar, va a ser muy importante qué transmitan los candidatos y también lo que logren transmitir a través de su equipo, quienes cometan errores, quienes no cometan errores. Yo me imagino una campaña que tiene que estar basada en mucha, mucha inteligencia y transmitir realmente lo que cada uno quiere hacer en caso de que los argentinos elijamos por él como presidente. milimétrica de disciplina casi prusiana. Totalmente. Porque el que se equivoca pierde, ¿no? Tal cual. Y a veces son errores. Muchas veces. Bueno, pero todavía tiene tiempo como para. Ah, está la teoría de la vaca, es cierto. Claro, la vaca no llora. Ahora, llora la gente, llora la vaca, eso no me quedó claro. Yo lo entendí. O si lloraban los dos juntos, no se entiende muy bien. Es genial, esas cosas que quedan, que en definitiva sirve para promocionar. Porque acá, los que son los verdaderos actores, Macri, Bullrich. Y así. Entonces, obviamente, y el otro lo tienen guardado hasta que echarle, en dos días le cambiaron el color del pelo. Se lo atenuaron un poquito. No, no. Y lo van a cochear para el domingo. El problema es que no puede leer. Si tenemos un Maza despiertito... Claro, diría un amigo punto para Maza, ¿no? Eso de no permitirle leer. Sí, exactamente. Lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué va a pasar con lo partidario en la provincia de Andrés Ríos? Con la conducción del partido. Después del 19, obviamente. O después del 10 de diciembre. Sí. Hay una convocatoria a elecciones que luego fue suspendida por una circunstancia en particular. Ya el partido tiene vencidos los mandatos. O sea que inmediatamente después del 19 hay que habilitar todo el proceso para llevar adelante la elección tanto a nivel provincial como departamental en toda la provincia. Eso hay que hacerlo porque si no estamos fuera de... Estamos de manera no legal, por decirlo de una forma u otra, en lo que es el cumplimiento de las normas electorales, las normas legales, ¿no? Así que inmediatamente hay que hacer... ¿El incentivo para que se despierte la muchachada? Seguramente sí. Va a ser interesante. Ahí va a ser un proceso de autocrítica y también un proceso donde vamos a tener que reconvertirnos y, bueno, abrazarnos e ir hacia adelante. Reinventarse el violino de eso. Y no es la misma... Y lo habremos hecho. No es la misma realidad de aquel PJ del 99 a este PJ del 2023 cuando le tocó ser oposición en la provincia, ¿no? No, 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 no es lo mismo. Pero bueno, es un proceso que creo que hay que ponerle energía y visión desde el 19 de noviembre. Todo hoy tiene que ser trabajar para que Sergio Massa sea el presidente que estoy convencido es la mejor opción. Lo otro, reitero, es un salto al vacío. La gente a veces plantea un cambio, pero este cambio viene con muchos inconvenientes que van a ir contra las personas y no es la opción. Sin embargo, cuando uno mira distintas elecciones en distintos lugares del mundo, las oposiciones, sobre todo luego de la pandemia, han logrado una captación porque la gente se nota de una situación compleja, producto de la pandemia, producto de una serie de situaciones. Nosotros a eso tenemos que agregarle la situación económica, la sequía, la inflación, la falta de combustible, bueno, todo ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, hay que tener un mensaje claro, muy claro, y obviamente una militancia activa que logre transmitir ese mensaje de manera muy simple y que los enterrianos puedan elegir con libertad y que, por supuesto, tengan y vayan a votar. Sí, desde los medios hegemónicos, lo único que se ha visto hasta ahora, como pasó en la campaña acá en la provincia, es que los medios están mostrando la falla, los errores, en este caso, de quienes son opositores. Y el oficialismo prácticamente no hace campaña o es muy poco lo que es. Es que tal vez la oposición sea la que le haga campaña al oficialismo, ¿no? Pero bueno, son los juegos. También van a aparecer un montón de encuestas que van a decir que está fulano arriba, mengano arriba, etcétera, etcétera. Yo les puedo asegurar que toda la encuesta van a dar entre 47, 53, 48, 52, dentro del margen de error. Y después vamos a tener la verdad el día que se cuenten los votos en el escrutinio, ¿no? Pero no va a ser, va a estar rápido eso. Va a estar rápido. Se van a poder utilizar también las boletas de las generales. Hoy lo aprobó la justicia electoral. Ya las boletas están en la provincia de Entre Ríos, o sea que ya se está haciendo la distribución. Así que bueno, la parte operativa del militante ya se puede empezar a hacer. Eso es interesante porque no había ocurrido en el, por lo menos la única experiencia de Balotage que tenemos que es la del 2015, en donde bueno, se cambiaron las boletas. Sí, se autorizaron. Eso está muy bueno por una cuestión de cuidado del ambiente. Pero también ya las boletas de Sergio Massa el día de hoy llegaron a la ciudad de Paraná y ya se están distribuyendo en toda la provincia. Así que bueno, se puede hacer el trabajo militante previo, luego la incorporación que también se hace para las urnas, bueno, todo ese proceso que hace la justicia electoral y que nosotros tenemos que colaborar. En cuanto a los fiscal van a ser los mismos, se va a tener... Básicamente se va a apelar a que los militantes puedan fiscalizar. Hay buena energía en ese sentido. Yo veo que hay muchas ganas de participar, te piden material. En general, el material va a ser solamente la boleta y el trabajo previo a las elecciones y puntualmente el día de las elecciones con la movilización. Y después toda la comunicación, toda la estrategia van a ser a través de las redes y los grandes medios de comunicación. Algunos tal vez vos lo marcabas, algunos se ponían a pensar en lo que había ocurrido en el 2019, pero claramente aquí hay una inercia que nos trae desde prácticamente la semana pasada, algunos días más, que tiene que ver con el proceso electoral. En 2019 habían sido las elecciones, en junio todo se había definido ahí y bueno, octubre quedaba muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora está todo bastante más cerca y bastante concomitante, ¿no? Exacto. ¿Cómo quedó? Bueno, imagino que bien la sucesión, ¿no? ¿Cómo quedaste con Rosario? Bien, muy bien. Se dio un entredicho con la gente más de seguridad que vos habías llevado, más, creo que había armado la Turca Edad y Roberto Masú, que eran los policías retirados. Había un rumrum bastante... No, no, ellos cumplieron una tarea increíble, sobre todo cuando nosotros desembarcamos en el municipio donde muchos de los funcionarios nuestros son altamente calificados, profesionales, pero bueno, íbamos a un municipio que venía bastante complicado, eso nos permitió tomar rápidamente el control, yo tenía una información de todo el municipio a las 24 horas, pude corregir, tomar decisiones y bueno, se fue corrigiendo, se fue corrigiendo, hemos tenido un trabajo de recuperación del salario, del respeto al trabajador municipal, ustedes pueden ver de qué manera se ha logrado recuperar incluso los sueldos, hoy el mínimo garantizado está en 200 mil pesos este mes, 210 mil pesos el mes que viene de bolsillo y se va a recuperar aproximadamente este año un 30% por sobre de la inflación, es un número importante y por qué lo podemos hacer porque tenemos las cuentas claras, ordenadas, sólidamente económica y financieramente y se ha ordenado muchísimo, el empleado trabaja, cumple, hay un espíritu de la verdad que es muy pero muy positivo, esto hay que cuidarlo hacia adelante, pero la tarea que tuvieron ellos en su momento fue una tarea que no fue de seguridad ni de nada, era una tarea más colaborativa y yo estoy totalmente satisfecho con el resultado que hemos tenido, hoy cumplen muchas funciones también en actividades de sereno, por ahí hay una situación en particular y bueno, y son muy eficientes, muy eficaces, cumplen la directiva, yo creo que fue totalmente un acierto, muchos servicios se lograron resolver definitivamente como ha sido la recolección de residuos, ustedes vieron que era algo que nunca se podía arreglar. que no confiaban y creían, yo recuerdo que lo charlamos con vos en algún momento y dijiste voy a eliminar la recolección nocturna y con Rubén nos miramos un poco como diciendo ¿será que lo va a poder hacer? Efectivamente hoy ya no se habla de la recolección porque no existe. Se eliminó la corta, la larga, se juntan 300 toneladas, en alumbrado, arreglado en todo porque ya ahora no le ponen los filamentos para que reviente, antes le ponían el filamento fino y así reventaba todo. todo trabaja muy bien, juntamos 320 toneladas de basura todos los días, se hace separación en origen dentro de bulevares, la verdad que se junta la basura de lunes a sábados sin ningún tipo de inconveniente, con un personal que está muy calificado y que se le paga muy pero muy bien, Rubén, eso que antes hay basura y ¿por qué? porque se rompió el camión, no existe eso en la municipalidad actualmente, no, juntar la basura porque el camión se rompió, no existe, no existe, no se rompen, hay un sistema de mantenimiento, hay muchos camiones, hay muchos camiones nuevos, o sea se ha quedado un negocio brillante que yo tenía yo lo que digo que se ha transformado la municipalidad en una gran empresa de servicios pero son todos empleados municipales tienen que sentirse orgullosos los empleados municipales de lo que han logrado dentro de lo que es el servicio y hoy muchos municipios han venido a ver incluso Laurito me dice ¿cómo te va la basura? vení, andá, mirá, funcionamos con una empresa con esta metodología, con esta forma de trabajo y bien los copian y eso está muy bueno porque no se privatizó, no se trajo a nadie de afuera, son todos empleados municipales fíjate vos de qué manera se puede ser eficaz, de qué manera se puede ser eficiente, de qué manera se puede cumplir la tarea y son todos empleados municipales, había que darle la oportunidad, la capacitación, obviamente tomar las decisiones políticas, hacer las correcciones y todo funciona muy bien y reitero son todos empleados municipales, no vino nadie de un lugar u otro y eso está muy bien organizado, está muy bien ordenado y hay que continuarlo, pudimos ver en estos días grandes lluviantes, teníamos una pequeña lluvia y el asfalto saltaba por todos lados, hoy pueden ver que los reasfaltados, el bacheo, es muy importante, estamos haciendo ahora todo lo que es calle Echagüe, que estamos haciendo toda la repavimentación completa hasta llegar a Avenida Ramírez, ayer y hoy no pudimos porque bueno, ha estado lloviendo, dentro de Boulevard hay un plan de bacheo muy grande que todavía tiene que continuar, a Rosario le dejamos dos planes de bacheo en dos puntos de la ciudad muy grande con todo el financiamiento para que desde el primer día puedan continuar el proceso de bacheo, de repavimentación, de nuevas avenidas, todas las obras nacionales están financiadas y están encaminadas, está trabajando en el campo fotovoltaico, en el distrito del conocimiento, en el planetario, logramos esta semana tener el ok final para calle Juan B. Justo que es desde Ramírez hasta Avenida de las Américas, desde Avenida de las Américas hasta Garrigó y desde Garrigó hasta Sani, todo eso para vincular lo que es el tránsito pesado que a la gente le molestaba el polvo, que le molestaba la brosa, eso no sale cero peso, ha sido todo gestión entre el gobierno nacional, pero para eso hay que tener equipo, para eso hay que viajar, para eso hay que ser serio, hay que ser convincente, hay que generar el vínculo para lograr ese financiamiento que es una obra de empanque. Ahora, evidentemente, nosotros siempre lo hablamos, por eso no está la cultura de tal vez la religión en Paraná, que a la gente le dé lo que le des siempre va a estar en contra y desagradecida. Bueno, pero nos acompañaron, Rubén Talén, sacamos más de 9000 votos de diferencia. ¿Cuánto? En la ciudad de Paraná más de 9000 votos de diferencia. Pero tendría que haber sacado 17 mínimamente de diferencia con todo lo que... Sí, lo que pasa es que a veces se vota por una cultura política y no valorizando. De todos modos, también hay que tener en cuenta que en Paraná se ganó, se ganó el departamento Paraná, hay otras localidades que no tuvieron. Esta ha sido una elección particularmente difícil. Nosotros veníamos de perder por 25 puntos, perdimos por 2 puntos. Yo también estoy muy agradecido a los entrerrianos. 309 mil entrerrianos nos votaron. Perdimos por menos de 2 puntos, no es que perdimos por 20 puntos. O sea que hay mucha gente que confiaba en nuestro proyecto. Hicimos todo lo posible y esa es la tranquilidad, que hicimos todo lo posible, todo el esfuerzo. Lamentablemente no alcanzó, pero no es tampoco que hayamos perdido por 20 puntos. Y el vecino y la vecina de Paraná acompañó. Hay cuestiones ideológicas un poquito más duras, pero acompañó y es una ciudad complicada. Otras ciudades que son muy peronistas la hemos perdido. Entonces, hay un reconocimiento de la gestión y también nosotros acá en Paraná teníamos un gran conocimiento desde lo personal. En la costa de Uruguay lleva mucho tiempo lograr que la gente conozca. Bueno, tal vez tendríamos que haber empezado muchísimos antes. Nosotros empezamos allá por mayo. Poco tiempo de instalación y bueno, errores ha habido porque los resultados no aparecieron. Y un contexto también bastante complejo, diríamos, de la elección en la forma de la simultaneidad. Pero bueno, hay que respetar, la gente eligió, definió, ahora hay que gobernar, tienen que empezar a las clases, la seguridad. No es fácil. Ahora se terminaron los deslogan, ¿no? No, ahora hay que trabajar y hay que acompañarlo desde el lugar que la ciudadanía nos puso, un lugar de una oposición y una oposición constructiva. ¿Cuál es un poco lo que uno lamenta que uno tenía el equipo, la visión para desde el primer día no ir a improvisar y empezar un proceso de transformación y el salto de calidad que hicimos para nacerlo en la provincia? Pero reitero, tenemos la total tranquilidad que hicimos todo el esfuerzo. Rubén, yo a veces hacía seis ciudades por día, arrancaba a las seis de la mañana y terminaba a las once de la noche, son seis actos, seis conferencias de prensa, seis reuniones con los compañeros y siempre poniendo y la gente estaba tan, pero tan emocionada. Logramos despertar esa mística del peronismo no oficialista, ¿viste? Ese peronismo que hace varios años que por ahí no se le prestaba atención, logramos enamorarlo, logramos activarlo y la verdad que se genera una gran tristeza. Yo, desde mi perspectiva, le pido hasta disculpas por no haber logrado el objetivo, pero quiero que le quede claro que pusimos toda la energía, le pusimos todo el cuerpo y había semanas enteras que eran día tras día, día tras día de doce, catorce horas. Pero bueno, hicimos todo el esfuerzo, no alcanzó y hay que seguir adelante. ¿Hasta cuándo vas a descansar después del 10 de diciembre? No, yo no voy a descansar, yo trabajo desde los catorce años, desde los catorce años y siempre trabajé 10, 12 horas. No voy a descansar de acá, porque tal vez te va al campo, acá, allá. Lo que pasa, Rubén, lo que pasa, Rubén, es que en el caso mío personal, ¿por qué a mí no me afecta, no me deprimi, nada más? Porque yo tengo mi formación y mi preparación y es más que nada un control mental de cada una de las cosas. Si vos imaginate, yo agarraba al lunes y miraba, tengo que hacer seis ciudades por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sabés lo que es? Y directamente arrancamos, ta, 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 ta. Eso es porque vos mentalmente te, 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 tomás las decisiones y no, no te, y también te preparás para una situación de gobernanza como estábamos preparados a control equipo y también te preparás para una situación de otras características. Remontamos de 24 puntos en febrero cuando fueron las, las, las primeras mediciones a menos de dos puntos. O sea, hicimos una remontada muy, pero muy, importante. Pero no, desde lo mental yo siempre trato de compatibilizar y hay otra cosa importante que por ahí me dice mi señora, ¿vos te acostás? Y yo, es como tomar la llave de la luz, yo me acuesto, apoyo la cabeza, un segundo y estoy dormido. Eso me permite... ¿Grabes que se duerme con el televisor prendido? No, 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 yo lo apago. No, pero ¿qué quiere decir? Que todo ese tipo de situaciones te ayudan a mantener un equilibrio, a tener una armonía, la familia acompaña y mucho, es fundamental, mi esposa, mis hijos, siempre preocupados, obviamente, para que a uno le vaya bien y triste, diríamos, cuando los objetivos no se alcanzan, pero eso también te permite a vos llevar adelante la vida diaria. hoy te veo con fuerza, con ganas y visualizando para adelante como si esta experiencia la quiero repetir y voy a tener... Totalmente, aparte tengo una responsabilidad, a ver Rubén, cuando nosotros decidimos allá por mayo jugar y mirábamos las encuestas y veíamos que en Paraná iba a ser la primera vez que un intendente podía ser reelecto, teníamos más del 70% de imagen positiva y yo decido ir por la candidatura a gobernador porque sentía la responsabilidad porque era el más competitivo y no especulé, no dijo, bueno, mirá, viene complicado, yo me quedo en Paraná, ¿qué se la arreglé? No, dije, yo voy a jugar y jugué todo, jugué 100%, no busqué una red, jugué 100% en todo sentido, abrimos las internas, en Paraná hubo 5 candidatos que pudieron participar, lo hicimos con total independencia para que puedan y después y los resultados aparecieron de manera positiva, no ocurrió como en el 2015 que en ese momento lamentablemente a Blanca Osuna se la cortó y no pudo ganar, pero todo eso fue una estrategia y fue un resultado virtuoso, por eso también en Paraná tenemos que sentirnos orgullosos que pudimos pasar a una interna y que pudimos conservar el gobierno local, cosa que no ocurrió en otros lugares. Lugares más peronistas más peronistas que porque esta es una ciudad complicada todos sabemos Paraná tiene es una ciudad complicada pero bueno están los resultados y acá se analizan resultados por ahí dicen ya están los números ahora no se puede decir tal vez podíamos haber hecho esto más acá ahora ya están los números con el diario de alguno hay muchas cosas que uno dice podría haber hecho pero mi tranquilidad es que yo hice todo el esfuerzo desde lo humano desde lo físico todo el esfuerzo posible no alcanzó obviamente no alcanzó pero hicimos todo el esfuerzo y eso te da la tranquilidad del día de mañana de decir che pero hiciste el esfuerzo pusiste todo el corazón la energía no especulaste no especulaste te fuiste arriesgaste todo porque a veces pasa que dicen no yo me voy a la lista de diputados medio arriba yo zafo porque nosotros que se yo no hago la plancha me voy de viaje aparte del peronismo a mi no me debe nada yo le debo el peronismo haber sido 4 años intendente 10 años ministro de gobierno 4 años de vicecombernador entonces como después de perder una elección voy a decir yo me voy a mi casa enojado no, no me voy a mi casa enojado ni me voy a jubilar voy a seguir para adelante ayudando y haciendo todo lo necesario como en este caso para que se tome en el 2005 ¿sí? ¿2025 o 2027? el objetivo hoy 19 de noviembre es que Tomás sea presidente después de ese momento lo vemos sortemos el 19 vamos a suponer que gane más yo voy a estar siempre trabajando y desde el lugar que pueda aportar como lo hice en este momento aportando desde el lugar más complicado que era ser candidato a gobernador fíjate Rubén que nosotros hace dos años perdimos por más de 20 puntos sí no fue producto de un error o un problema de un candidato es el contexto ese contexto no es que haya realmente cambiado de manera propositiva con la inflación que tenemos con las restricciones del dólar con los problemas de la producción con las iras para importar con los problemas que siempre hay y que hay que tratar de resolver así que bueno la energía es la misma la gana de seguir trabajando yo soy un trabajador y un militante reitero el peronismo a mí no me debe nada yo le debo todo al peronismo por eso voy a seguir militando y planteándome objetivos no de personas sino objetivos de meta y la meta de acá al 19 es trabajar para que Sergio Massa sea presidente dice que cuando uno es campeón del mundo elige su oponente normalmente elige más débil a mí me comentan mis famosos perros y grillos que a vos te he elegido yo no quiero nombrar porque trae más de suerte el gobernador electo como la oposición te cae bien te cae mal es que la gente nos puso en un lugar de oposición y desde ahí sí pero en tercer lugar está Bordé que va a estar en Buenos Aires está Cuider que no sé si sigue está Enriquito está El rol que obvió la propia Rosario que termina ganando muy bien cuando nadie daba dos pesos por ella vos lo sabés bien a él sí claro que sí ¿qué hago Beto? llegatele a Rosario me gustaría acompañarte no hay presupuesto está bien me quedo acá y así con medio escarbadiente ganó la elección Rosario yo me siento parte así mañana no me salude no me importa vamos a entenderlo como es esto sin beneficio de inventario se toma esto entonces yo me siento muy bien me siento mal porque vos perdiste porque con vos nos habíamos ilusionado con muchas cosas en la provincia fundamentalmente en el tema energético estaba muy entusiasmado con eso energético y sobre todo también en el futuro de los jóvenes esto del distrito del conocimiento de cómo estamos invirtiendo lo que es las empresas de base tecnológica para que los jóvenes puedan quedarse en su provincia trabajando para el mundo que no tengan que emigrar el ejemplo claro es Paraná con el distrito del conocimiento mi sueño mi sueño era hacerlo en distintos lugares de la provincia la producción de energías renovables pero bueno aportaremos desde lugares donde la gente nos puso para seguir hacia adelante con todo el respeto dándole tiempo a las autoridades para que puedan gobernar ayudando ayudando y reitero poniendo la energía de acá al 19 para que se nos pase hablabas hace un rato de lo que implica madurar una candidatura en la costa del Uruguay ¿te parece entre otras cosas que pueden existir todavía algunos pruritos respecto a candidatos que vengan de esta costa y se proyecten allá? yo diría que no porque de alguna u otra manera yo en muchas localidades terminé siendo más votado que el propio candidato local entonces no tendría razón de decir mira votaron al intendente y no votaron al candidato gobernador ¿se entiende? en algunos lugares no se logró la performance cuando nosotros llevamos adelante el proceso de las PASO yo lo tenía claro y decidimos apalancarnos en muchas en muchas participaciones en las PASO por eso tuvimos localidades en donde tuvimos muchísimos votos porque tuvimos muchos candidatos locales ¿qué es lo que ocurrió? que este famoso dicho de que el que pierde acompaña no fue lineal entonces en algunos lugares bajamos en cantidad de votos y se bajó se bajaron todos pero no es que me hayan cortado a mí o a Claudia Monco bajó la performance de nuestros candidatos locales pero yo no siento diríamos de que en la costa de Uruguay han dicho no, no votamos al candidato gobernador de Paraná no, no, para nada bajamos en la performance yo veo en departamentos que siempre arrojaron para el peronismo miles de votos que nosotros hemos ganado por decenas de votos entonces cuando uno mira esos departamentos los va sumando y ve que el resultado no es importante no podemos pretender que con Paraná podamos compensar todo eso es que sería eso lo dijimos estuviste a 6 7 mil votos de compensar eso si, si totalmente hoy el gran ganador también es Domingo Daniel Rossi el Dani hizo una excelente elección en Santa Elena y también se hicieron una excelente elección en el departamento de la paz el departamento de la paz el departamento de Paraná fueron los departamentos que más diferencia positiva arrojaron para el peronismo y otros departamentos tradicionalmente peronistas nos arrojaron mucha diferencia negativa y los otros departamentos más pequeños pero que el peronismo siempre está muy bien no arrojó diferencia la elección siempre iba a ser ajustada yo lo tenía bien bien en claro y fuimos subiendo 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 pero bueno se venía desde muy atrás y al no tener buenos resultados en esos lugares no pudimos compensar básicamente el departamento de Federación Gualeguachú y Gualeguay que eran los departamentos más adversos para nosotros para ahí tendríamos que haber tenido mejores resultados en otros departamentos que al no aparecer no permitieron compensar esa diferencia ¿te sorprendió para bien o para mal? ¿algún resultado en particular en la provincia? me sorprendió para bien la recuperación en Gualeguachú desde las PASO a las Generales ahí claramente se ve que cuando se quiere trabajar se pueden obtener resultados faltó un poquitito nada más para que si David Costava perdido no sabía si ganaba si perdía no sabía me pareció me pareció una excelente recuperación eso claramente ha sido un trabajo militante también una autocrítica que a las PASO no se trabajó pero en la General se trabajó y se recuperó muchísimo es más cuando yo veo el resultado de Gualeguachú y veo que recuperamos tantos miles de votos yo digo bueno es un excelente número me llama Martín yo me dice Beto mira todo lo que recuperamos con esto vas a ganar pero después los otros departamentos donde queríamos tener al menos la misma performance no la tuvimos a mí me llamó lo quirúrgico que fue Uruguay bueno Uruguay es un departamento que siempre arroja miles de votos de diferencia al peronismo y esta oportunidad no lo dio no me digas que esto fue por tu amistad y la de Bordez con Celci y Bisogni no 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 y Bisogni y mi hermanito no 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 yo no creo que el hombre celoso es el más jodido que era no 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 pero no no bueno de hecho conversaste con Laurito si fue una cosa de charlar con Laurito y otra cosa de en el terreno no no Bollerito es tremendo no a mí me faltó un mayor grado de conocimiento nosotros entre las PASO y las Generales hacíamos Focus Group por ejemplo en Guadalhuayú y de 10 personas 8 no sabía quién era el intendente de Paraná no pero no se puede estar de acuerdo entonces y allí es donde le dieron la ventaja al de Lecto estuvo 3 años antes caminando bueno pero bueno se llevaron adelante esa estrategia y le funcionó pero lógico capaz que se empezaba 3 años antes bueno pero también tenía otra responsabilidad que era gobernar que el otro candidato no la tenía con el diario del lunes vamos a encontrar un montón de cosas lo que yo quiero transmitir claramente hicimos todo el esfuerzo que le pusimos al cuerpo que no especulamos que no optamos por una situación de comodidad que arriesgamos que jugamos que tuvimos la valentía y que no alcanzó y bueno es así se gana se pierde pero hay que ir para adelante yo siento la responsabilidad de seguir militando de seguir trabajando y reitero es un poco para devolver lo que el peronismo me ha dado yo vengo desde muy abajo estudiando tengo una formación técnica pero después con distintas tareas políticas tuve la responsabilidad y esa responsabilidad me la dio el peronismo y hay que tratar de devolver aunque sea una partecita de todo eso no sintiéndose el ombligo del mundo todo lo contrario ponerse una perspectiva para sumar y para ayudar y les puedo asegurar que hay muchísima muchísima gente nueva en distintos lugares de la provincia excelentes cuadros como para que el peronismo siga resurgiendo y esto no es una cuestión de jóvenes ni tampoco de gente de edad es una cuestión de aptitud y de actitud yo veo que realmente hay muchísimas personas con esa actitud y aptitud yo te puedo destacar por ejemplo Juan Carlos Aimoni una persona que hace muchos años que nos tiene un señor un señor la verdad que me saco el sombrero el Dani Rossi también tantos años un señor me saco el sombrero ¿por qué? porque tienen una actitud totalmente propositiva y van para adelante y no andan enojándose que me llamaste que no me llamaste que me saludó que no me saludó que me dijo que no me dijo esa es la actitud que necesitamos de gente que tome el liderazgo y vaya hacia adelante se queje menos y haga más y digo estas dos personas porque son dos personas tal vez el Dani un poco más conocido pero José Carlos Aimoni no es una persona tan conocida y sin embargo tomó la decisión de ir de llevar adelante participó de una interna tuvo toda la generosidad de abrir todo el gobierno para la interna y bueno y no alcanzó y a veces uno suma los números de la interna y dice pero si uno más uno doy y acá se acabó uno coma cinco ¿qué pasó en el camino? ¿se entiende? bueno eso es una de las cosas que también tenemos que aprender porque para estar en política también hay que aprender ser inteligentes y ser diríamos de alguna manera visionaros para llevar adelante la estrategia porque con enojos no se llega a ningún lado y bueno seguramente tendremos que madurar ¿quién terminó enojado? no y hay lugares que realmente no es una cuestión de enojo pero qué sé yo hay localidades por ejemplo como Tala como Tala que yo no entiendo no entiendo cómo hemos perdido la localidad de Rosario de Tala cuando a las PASO tuvimos una extraordinaria elección y cuando teníamos un candidato como Juan Manuel Grieva que es un excelente candidato pero sería un lujo como intendente para la localidad de Rosario de Tala y perdido por 300 votos la verdad que hay cosas que algunos compañeros y algunas compañeras van a tener que reflexionar si quieren seguir en política porque ¿qué es lo que ocurre? las elecciones son cada dos o cada cuatro años cuando se cometen ese tipo de errores o cuando se toman ese tipo de actitudes después es muy difícil bueno pero hay una cosa que es interesante esto vos lo estás contando ahora como decís en el diario del lunes pero estas cosas ustedes tienen que contárselo a la gente al militante al que va a poner los tragos al que va a poner los trapos que tienen que saber no che pará mirá que aquellos en esta jugaron de una manera porque acordaron con aquel otro o sea eso se llama traición y quiénes son los perjudicados la gente la gente ellos mismos los compañeros los dirigentes de una u otra manera a veces hace mucho tiempo tienen su trabajo tienen sus ingresos pero el compañero tiene cuatro años que levantar el teléfono y a veces recurrir a un municipio por un trámite por una ayuda por una asistencia de salud por una asistencia que es lo que hacen los gobiernos locales de atender a sus vecinos y ayudarlos a veces en un traslado para nada o al hospital o en una contingencia o en un trámite y no es lo mismo agarrar y golpear la puerta y que te atiendan o que no te atiendan y yo lo he visto yo he visto localidades por ejemplo en la ciudad de Colón que hay una tremenda pobreza pero una tremenda pobreza nosotros vamos y vemos guau está lleno de uruguayos que te compran te pagan en dólares moneda uruguaya es tremendo la actividad económica y yo me fui a caminar a los barrios te digo que te dan ganas de llorar Rubén la verdad y vos hablás con la gente y decís che y el municipio no nosotros no nos atienden señor no no me digas señor dígame por qué no ni si ustedes no vengan acá ustedes no vengan acá chicos eso sí pero y entonces por eso yo le decía a nuestro candidato intendente ven lo que ocurre por eso tienen que unirse y trabajar porque después hay que trabajar por la ciudad pero fundamentalmente por la gente que vive en la ciudad de qué te sirve a vos hacer una hermosa avenida iluminar si después vas a los barrios y la gente vive de esa manera y lo cuento a lo de Colón porque fue lo que más me impactó porque se supone que es una ciudad pujante con turismo mucho turismo muchas de esas localidades yo les cuento a la gente de Paraná muchas de las localidades que están hoy en la costa del Uruguay tienen un impacto altísimamente positivo porque los uruguayos pasan entonces los uruguayos pasan vienen con dólares con moneda uruguaya y arrasan con todo vienen las varones y las mujeres y se hacen tratamientos estéticos se ponen todo encima se operan se ponen todo y eso en aduana pasa diría bueno es que te digan che a ver que te hiciste acá ¿se entiende? todo lo que es medicamento arrasan todo lo que es cosas digamos suntuosas arrasan ¿por qué? hasta le conviene hacer 400 kilómetros porque ellos se manejan con el dólar blue no el dólar oficial entonces el tipo de cambio es muy pero muy beneficioso esto es cíclico seguramente cuando la economía se equilibre esto a veces es beneficioso para ellos a veces beneficioso para la Argentina lo ideal es que tengamos una moneda que tenga la confianza y nos permita confiar en esa moneda y crecer nosotros por eso es interesante lo que decía Sergio Massa en esta amistad que ha logrado con Lula tener una moneda común el problema de la moneda es la falta de confianza y por eso tenemos el impacto de la inflación y la falta de restricciones de dólares pero hoy reitero esas ciudades uno va Rubén y los ve porque vos tenés que ir y prestar atención y el que es intendente cuando entra a una ciudad te va acostumbrando el ojo entonces mirá el bache mirá la calle mirá la basura mirá el alumbrado mirá las veredas mirá esto y yo miro todo eso y la actividad económica y entraba a los negocios ¿cómo están? no, vendemos y vendemos y vendemos y vendemos y vendemos le va bien recontra mil bien y cuando va a los barrios la gente está muy triste entonces diríamos eso es diríamos nosotros los que somos peronistas nos duelen nos duelen el alma nos duelen el alma bueno eso también forma parte de lo que es la tristeza de a veces no poder llegar a un lugar para ayudar y transformar esa localidad este es un mensaje que le está dejando al nuevo gobierno paranaense creo ocúpense como yo también me ocupé de los barrios y obviamente dejé algunas cuestiones pendientes sí pero no es ningún mensaje para Paraná ni en particular cuento concretamente porque en Colón es un gobierno que es vecinalista y se supone que es un vecinalista es un gobierno que está un poquito más cerca de la gente y no hay nada que ver esa es la contradicción tremenda vecinalismo uno lo supone más local más arraigado tremenda y esto no es una crítica porque yo lo conozco al intendente y de hecho fue reelecto también y bueno entonces yo respeto la gente lo votó y lo volvió a votar entonces digamos puede ser que no sean tanto los que están excluidos pero hay que tener en cuenta que detrás de cada persona excluida hay que ir y tenderle una mano a ayudarle mejorar las condiciones de vida que tengan agua potable que tengan cloaca que puedan entrar a la casa en el día de lluvia que no estén viviendo al lado de una laguna de tratamiento de líquidos locales con todo el olor y la contaminación bueno todo eso forma parte de la responsabilidad de los gobiernos locales por eso yo instaba tanto a los intendentes a decirles a ver contame cinco cosas que vos querés ser si sos intendente y algunos empezaban a pedir ¿para qué querés ser intendente si no tenés ni idea de lo que querés hacer? no bueno esto 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 los obligabas a pensar y ahí empezaban a enfocar y bueno muchos de esos fueron exitosos tuvieron muy buenos resultados y sobre eso se lo trabajó pero los gobiernos locales son fundamentales para transformar la realidad y necesitan de un gobierno provincial que los acompañe y fundamentalmente de un gobierno nacional que los acompañe por eso es importante para anal la transformación fundamental viene de la mano del gobierno nacional las gestiones que vos hiciste y el acompañamiento que tuviste del gobierno provincial también yo estoy sumamente agradecido al gobierno nacional sumamente agradecido al gobierno provincial y sumamente agradecido a los paranaenses que pagaron sus impuestos y al equipo que nos permitió también acomodar los números que antes no había plata para comprar la cubierta de un camión y compramos 39 camiones Rubén y están pagos y decenas y decenas de camionetas y equipamiento vial y tecnología invertimos mucho en agua en cloaca en iluminación podemos hacer un campo fotovoltaico todos son recursos nuestros de ahorro nuestro no es todo que ha venido desde afuera y eso se puede mostrar y eso ha quedado totalmente equilibrado por eso hoy el municipio ha quedado muy equilibrado y va a tener toda la posibilidad de seguir creciendo si tenemos un gobierno provincial que lo acompañe va a ser mucho más es un poquito lo que a mí me hubiera gustado hacer mucho para Paraná mucho para la provincia pero mucho para Paraná desde el gobierno provincial bueno lamentablemente no alcanzó así que hay que tratar para que el gobierno provincial acompañe ¿cómo ve que va a ser? la relación ok y bueno hay que construir una relación propositiva y gestionar porque hay responsabilidades concurrentes nosotros tenemos obras en la ciudad de Paraná que necesitan del gobierno provincial y del gobierno nacional así que hay que defender los intereses de los Paraná en sí gestionar y gestionar y gestionar de manera correcta de manera respetuosa pero bueno hay que gestionar nosotros vamos a estar atentos yo no quiero que ocurra como ocurrió en 2015 en 2019 donde el gobierno nacional decían para los gobiernos locales le cambiemos todo para los vecinalistas algo para los peronistas nada eso no puede ocurrir Bordea eso no lo hizo nunca lo hizo y yo tampoco lo iba a hacer pero del 2015 al 2019 se hizo interpreto que esa experiencia tiene que haber servido para digamos visibilizar otro tipo de valores no se va a cometer por eso una de las responsabilidades que tenemos como oposición es trabajar para que toda la provincia se pueda desarrollar en inquietud y ya de movida lo que va a ser diferente a lo que fue el 99 va a ser el tema de la comparticipación que hoy es automática ya no va a depender de la cara del intendente para que les quiten los fondos no, no, no la comparticipación es automática eso no se puede no se puede parar de ninguna manera obviamente que después en un presupuesto uno puede pero a ver Bordea firmó esta semana el acceso de pavimentación a San Benito digamos y significa que que se gobernó bueno se tiene que seguir gobernando para todos por igual pero después vamos a tener gobiernos locales que gestionan más gestionan menos pero eso ya es responsabilidad de que gestiona claro yo Rubén iba toda la semana a Buenos Aires lo sabemos agarraba el auto 450 kilómetros de ida y de vuelta yo a veces digo en broma llevaba toneladas de queso salame dulce de leche y miel para todo para tener atención y para que después cuando levantábamos el teléfono todos nos atendían todos tenían porque necesitábamos ser muy rápidos y así fue que en pandemia los primeros programas que se firmaron siempre era Paraná frente a 2.500 municipios de la Argentina Paraná primero así fue que hicimos Rondó así fue que hicimos el puente sobre calle Manuel Galvez así fue que hicimos en su momento también Racedo con programas nacionales no teníamos plata en ese momento pero ahora que tiene más solvencia hay que seguir gestionando grandes obras pero ya tenemos la tranquilidad de que hay muchas obras que la podemos hacer con plata del municipio cambió totalmente la realidad de hace 4 años con la de ahora pero bueno hay que gestionar Paraná necesita una planta de tratamientos cloacales que es una obra muy importante que ya dejamos un proyecto a nivel de base Paraná necesita una nueva terminal que también dejamos el proyecto a nivel de proyecto ejecutivo Paraná necesita seguir invirtiendo en el parque industrial que se amplió que se hizo energía renovable que se hizo la iluminación la conectividad y ahora se está haciendo calle Hernandaria para subirnos a la autopista y hay que terminarla y hay muchas cosas en marcha que dependen del financiamiento nacional el planetario Rubén es la última obra de Sergio Barisco que no la pudo terminar que estamos terminándola y es todo financiamiento nacional bueno necesitamos que Sergio Massa sea presidente para un mirar el planetario ¿qué tiene que ver el planetario? el planetario tiene un impacto directamente en la educación tiene directamente un impacto en el turismo así como cuando éramos chicos íbamos a San Juan o a Mendoza van a venir de distintos lugares de la provincia del país al planetario de Paraná que va a ser el más moderno de la región y eso tiene un impacto porque le mete medio día o un día más de permanencia del turismo en Paraná eso genera ocupación de hoteles genera consumos genera movimiento en nuestro sector gastronómico entonces toda esa era la visión que nosotros teníamos y por eso hoy Paraná tiene tanto empleo aunque a la gente no le alcance la plata ¿por qué? porque hemos generado mucha actividad del sector privado y ha generado muchísimo empleo acompañando la obra privada acompañando el parque industrial acompañando a los emprendedores a los productores acompañando a la cultura bueno todas esas cosas son de las que uno tiene que seguir haciendo aparte de juntar la basura proveer agua cloaca iluminación toda esa intervención es fundamental los gobiernos locales tienen que tener ese tipo de mirada y sobre todo interactuar en todos los motores de la economía y todo hacerlo con una visión de desarrollo sustentable que significa cuidando el ambiente por ejemplo hoy hicimos la apertura de calle Garrigó para que se ubiquen Garrigó desde Crisólogo Larralde que estamos terminando hasta el sur hasta lo que después viene Juanme justo a los 500 metros y más adelante otra concesión más y la última termina en lo que es Lisandro de la Torre que es un límite con oro verde 1620 metros un sector de la ciudad que viene creciendo una obra importante 12 metros iluminación LED son aproximadamente 9 meses de obra unos 1200 millones de pesos todos los municipales y la licitamos hoy seguramente en 30 días la estamos adjudicando firmando el contrato y en enero ya la gestión de Rosario Romero va a poder empezar ¿y cómo lo podemos hacer? porque ya miramos que es necesario llevar la inversión de infraestructura a ese lugar como hicimos Sani Crisólogo Larralde como hicimos Avenida Ejército estamos empezando Juanme justo que se dice referencia también estamos adjudicando en muy poco tiempo lo que es Balvin lo que es Caputo lo que es Jorge Newberry lo que es Soldado Bordón un montón de obras y todas esas son financiadas por el gobierno nacional eso es muy importante le reitero es muy importante que Sergio Massa sea nuestro presidente para tener la garantía de la continuidad y nada y si no lo van a tener que hacer los vecinos a la cloaca o el balde es imposible bueno cuando sucedía eso yo me acordaba de lo que vos habías planteado pero ahora los denominados esfuerzos compartidos que no tienen nada que ver con eso pero que en Paraná sin duda que se revitalizaron porque bueno hubo un compromiso que asumiste como intendente y que cumpliste con todos los vecinos y pudimos hacer obra en esos lugares donde antes intentaban hacer consorcio entonces le cambiamos la lógica porque antes era la gente que tenía que ir a un banco sacar un crédito pagarle a una empresa y a veces la empresa no cumplía y eran los vecinos que decían andá a sacar el crédito y decían andá a sacar el crédito y la empresa se fue ¿qué hiciste? un problema entonces la gente decía yo no me meto yo vivo con mi calle de tierra bueno ¿qué hicimos nosotros? ordenamos juntamos la plata y dijimos a los vecinos ¿ustedes quieren? la falta sí bueno vamos a firmar un acta que es un pacto de caballeros donde todos decían sí le queremos la falta el municipio la hace y la cobra por contribución por mejora ¿por qué decimos esfuerzo compartido? como se aceptó la obra ¿por qué decimos esfuerzo compartido? porque el municipio la hace la paga y el vecino la puede pagar en 12 cuotas sin interés imaginemos una situación como hoy de más del 100% de inflación entonces el vecino está pagando un 40% de la obra ¿quién paga el otro 60%? el intendente no, lo pagan todos los vecinos de la ciudad de Paraná que pagan su impuesto por eso es un esfuerzo compartido el frentista paga una parte y la otra parte la aguanta el municipio pero ¿qué logramos con eso? al menos de cada peso recuperar 40 centavos ¿y qué hacemos? vamos apalancando entonces este año tenemos tanta plata en el presupuesto lo hacemos el año que viene tenemos más plata y recuperamos 40 centavos cada peso vamos a tener un poquito más y así vamos haciendo y podemos llegar a muchísimos barrios y bueno la gente realmente no lo puede creer porque a veces yo iba y decía vamos a empezar la obra cuando hoy es viernes vamos a empezar el lunes y a veces en pandemia yo lo veía atrás de los barrijos de los ojitos me decían está mintiendo y empezábamos el lunes después cuando terminábamos yo iba y le preguntaba ¿ustedes me creían? ese día me decían no, no creíamos no creíamos pero ahora estamos gratamente sorprendidos eso fue una forma de recuperar la confianza del vecino no para con Beto Bal del vecino para con la institución que es la municipalidad eso también tenemos que cuidarlo y tenemos que continuar con las próximas y cambió cambió la relación también de los trabajadores para con el intendente hubo como un borrón y cuenta nueva respecto a algunas cuestiones que siempre se venían dando con otras gestiones ¿no? absolutamente total respeto cortesía a veces me decían che, los municipales no te quieren la verdad yo jamás tuve ningún tipo de problema si le dije muchachos el primer año va a estar complicado nosotros el primer mes no pudimos pagar porque no teníamos plata Blanca Osuna cuando se va deja casi 5 meses de sueldo cuando yo asumo tenía 5 meses de sueldo en deuda fue bastante más complicada la situación y lo que estamos terminando y cumpliendo con lo que le dije yo me voy a ir de la gestión y ustedes van a recuperar una parte importante de su salario y de hecho este año nos estamos yendo con una recuperación de un 30% por sobre la inflación o sea estamos hablando de una recuperación real y la verdad que yo me voy feliz mi papá fue municipal llegó hasta la categoría del medio no fue jefe ni mucho menos porque era un trabajador era un carpintero yo terminé siendo intendente y me puedo ir dándole a los trabajadores un incremento de un 30% por encima de la inflación y me voy feliz ¿sabes por qué Rubén? porque fue lo que le prometía al inicio de la gestión y la verdad que creyeron en mí algunos otros tenían duda pero hoy me voy con la palabra cumplida y también con la tranquilidad de que lo que le hemos dado no desequilibra la próxima gestión porque todo eso ya está metido en el presupuesto y con la planificación del año que viene así que la verdad que el ordenamiento que hemos logrado y la recuperación también de la dignidad a mí me dicen la gente che estuvimos a la fiesta de disfraces a las 6 de la mañana el parque era un asco no se podía estar y pase a la nueve y estaba impecable ¿qué lo hizo? ¿y los empleados municipales? ¿y cómo? ¿y si? entonces dicen ¡qué bárbaro! pero bueno es porque se le dio la oportunidad porque es gente buena hay gente que hay que darle la oportunidad que hay que capacitarlo no hay que metirle no hay que joderle no hay que meterle la mano en los bolsillos sobre todo hay que cuidarlo y eso fue la directiva que tenía mi equipo y eso fue lo que se hizo y hoy nos estamos retirando y la verdad que con todos los que trabajaron y trabajaron bien hemos tenido total armonía sí he sido severo con los que de alguna u otra manera no cumplían pero bueno estaban las ordenanzas que cada uno marcaba pero a nadie no hemos perdido ni un juicio no tuvimos ninguna situación de conflicto por un trato descortés y la verdad que yo me voy contento y puedo andar por la calle y los vecinos y también los empleados municipales y los trabajadores me saludan y yo creo que eso es lo más importante que puede tener una persona cuando dejo una gestión totalmente hay algunos que no pueden ni caminar por la calle igual la transición está normada hay algunas pautas por supuesto pero vale la pena preguntarte bueno cómo viene la transición claro cuando nosotros en el primer año lo vimos desarrollamos una ordenanza que regula la transición eso más o menos es así hay que poner 5 personas del equipo entrante 5 personas del equipo saliente eso a 5 personas del equipo entrante me lo van a dar pero es a partir de que la justicia electoral dé la certificado de que los que han sido elegidos son diríamos entonces a partir de ese momento tiene empoderamiento para presentar una nota diciendo estas son las 5 personas que yo pongo estas son las mismas y bueno hay una serie de documentación que ya está regulada que está vinculada con la cantidad de personal con la situación del tesoro con la situación económica financiera con los eventuales juicios con la contingencia con los pasivos todo lo que uno es importante conocer antes de asumir porque si no uno entra y dice ¿dónde estoy parado? no ahora esa ordenanza regula y es más después de que nosotros la sancionamos fueron como 10 15 municipios que nos la pidieron y la copiaron y es muy saludable porque de alguna u otra manera te permite conocer con anticipación y todo eso tiene que estar concluido 10 días antes de que asuma la nueva gestión o sea que para el 30 de noviembre toda esa información tiene que estar puesta a disposición entendida y aceptada por la parte saliente y de esa manera tienen toda la documental para empezar sin ningún tipo de sorpresa por si no la van a tener pero sin ningún tipo de sorpresa eventualmente desde el primer día amigo intendente esta casa fue y será suya gracias gracias Rubén gracias a vos a todo el equipo a tu familia también un agradecimiento de poder llegar con los vecinos con toda tu audiencia tanto ahora como en la radio y también aprovecho para darle un saludo y un agradecimiento a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná por haber confiado nosotros arrancamos una situación muy complicada nos vamos dejando todo de una manera u otra ordenada y por supuesto agradecido yo voy a seguir viviendo aquí en la ciudad de Paraná así que seguramente me voy a cruzar con muchos de ustedes en la calle en los espacios públicos que le hemos dejado de calidad que muchos me dicen anda recorre la plaza recorre esto disfruta todo lo que hizo la gestión bueno seguramente en los próximos días vamos a tener la oportunidad de recorrerlo y agradecerle haberme elegido hace cuatro años y haberme acompañado también en estas elecciones la última que queda para mí hace rato que ando molestando en el caso de como dirigente como intendente bueno intendente mandato cumplido y tal vez como miembro de un partido político si el actual gobernador pide la reforma de la constitución o utilizar algún tipo de enmienda vos se la das deberíamos estudiar para qué tema Rubén y varios temas los temas ambientales que no vuelva a suceder lo que pasó con algunos intendentes que fueron a la justicia y si yo creo que eso habría que regularizarlo porque hay mucha inseguridad jurídica en todo eso aparte ha habido sentencias y ya dejaron un antecedente abierto y jurisprudencia no, vaya fue no, no pará pará que acá tenemos esto guarda no sé me parece yo creo que eso yo creo que lo va a intentar el gobernador entrante bueno eso lleva un proceso donde hay que ir a elecciones definir las cosas que se quieran modificar ir a elecciones elegir después los constituyentes tienen que modificar lo importante siempre democráticamente es que todo lo que está escrito se respete y no queda una libre interpretación que a veces puede estar sesgada por una situación política en particular y terminamos poniendo en una o dos personas la decisión y no en lo que el pueblo en su momento eligió para ser los constituyentes y escribir lo que nos tiene que regir que es la constitución por ejemplo hoy hablaba del señor de Colón si quiere ahora se puede volver a presentar otro periodo porque ya tiene un antecedente un antecedente de Avico de Avico de Arrichón que no ganó pero pudo participar si o puedes venir de internet de Paraná también claro claro si y así si la verdad que bueno son cosas para ver no 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 en ese sentido yo estoy de acuerdo hay que hacerlo porque si no después va a haber esos problemas así es ahí sí que vamos a ver la vaca y vamos a llorar ¿alguno se le va a antojar venir a querer ser intendente? tengo un amigo que no lo voy a nombrar que me dijo Beto yo termino acá y me voy a intendente de otra localidad no lo voy a decir pero si tiene un programa saber quién es y no estaría bueno porque ahí donde vos querés ir nos estamos ganando y acá donde vos está vamos ganando ¿ah sí? sí, sí, sí bueno que vaya recopilando el antecedente de Abico no puede ser bueno por eso es importante que más allá de lo que sucedió también el Superior Tribunal dé una visión sobre el tema y también de última de llegar a esa instancia la corte se espida ¿no? sí, porque vos fijate que de alguna u otra manera es un caso que ya está no sé qué es lo que pasa la corte pero de alguna manera la habilitación que se le hace daría como nulo todos los actos de gobierno porque para tener los actos de gobierno en un municipio uno tiene que tener la residencia ¿no? entonces si no la tuvo porque la tuvo acá todos estos actos son nulos nadie ha presentado una denuncia pero si alguno presentara la denuncia podría ser que todos esos actos que hizo durante esos ocho años fueron nulos qué complicado sería por eso yo soy contador de los abogados no, no a veces se encargan los abogados pero conocen mucho de administración pública ganaron los abogados peronistas nuevamente bueno felicitaciones no sé qué elección fue pero felicitaciones García Garro siempre importante ¿como es la chica que lo acompañaba? no, no recuerdo el hijo de Blas García ganó 950 a 200 y pico a la lista de Goyenecho bueno felicitaciones a los que ganaron volvió a perder pobre gracias gracias Rubén gracias a todo el equipo muchísimas gracias y bueno y sobre todo nuevamente gracias a los vecinos y vecinas de Paraná por acompañarnos en estos cuatro años que te van a seguir acompañando no tengas dudas bueno jajátame Gracias. Gracias.